Primero, elijan, corren, corren, corren Primero, primero Vale Aquí todo es cromía, acuérdate Y la puta está en el medio Sacho sí, cuidado Veo un shield cake Veo un cofre acá Voy a abrir el cofre Voy a abrir Veo me dio Me dio una shock con este normal Ok No queda ¿Tú construiste este Joe? Si, si, si Estaba para dejarme de ahí No quería citarme a caer ni Partirme los tobillos Te salgo Algo Otra Cuídense Te salgo No hay gato Esa Ala Si ¿Dónde está arriba? ¿Le dices eco con el Maipo en la cabeza a Sosito? Le canta a los lobos papi Y mata a los lobos primero ¿verdad? ¿Qué se hizo? Le hacen una bala a mi el Maipo ¡No! ¡No! Tengo a mi en oro, estamos bien Después de que ya suba, suba, mítica ¿Pueden haber más de una mítica entonces? Es mítica, la comparamos... Vamos a hacer eso ahora mismo, déjame buscar unas palitas aquí Vos sois la mítica y las vamos a comparar a las dos para y cuál es mejor Yo creo que la tuya es mejor, como quiera, pero... Eso no la quita Y botar las balas yo, me encanta, es mi pasión botar balas ¿Puedo el Bounty? Si Yo tengo una inspiración Yo no tengo Mini No, yo tampoco mano, a ver si... Estas pasando las paredes estas, a ver si hay algo Estas pasando las paredes estas, a ver si hay algo Ahí tiene llave, vamos para las bóvedas Aquí tenemos una bóveda más cerca La bóveda más cerca es esta de aquí detrás Y hay una atrás también Tenemos dos llaves yo creo, tengo una Yo tengo una Vamos a seguir Mini A darme dos Vamos a tirar volando para allá No sé, decidanse Este... Donde yo marqué Este es de una estrella Digo, de una llave Vamos a buscar una más grande Tenemos dos llaves Eh... Llego aquí Este es donde yo marqué Donde yo marqué el violeta Ahí hay una de dos llaves No puede ser entonces Toma... Le vi seco Un quizco Si no estaba muerto Ah, ya lo maté Ya lo maté Yo me tiré para acá para la bóveda esta Aunque se sacó Vaya길... Llego ahí hacé bailar Hay otro lado, pero no estaba separado Si, es una Mira, pues este me voy a jugar con una amiga Ay no joda ¿Es dead o estas? ¿Cuantos son Emma? ¿Cuantos son? Es una y esta en mi boca ¿Uno más nada? ¿Seguro? No, dos Mira, pueden venir para acá ustedes o no Si, me escucho uno nada mas, pero despues llego el otro Oh ya los veo No son malos No son malos Se me metieron al box rápido Se arrocharon Vivo, no puedo meter el tiro por pendejo que soy Ya los son Se fue uno Se esta puchando uno este abajo Panequeado papá Panequeado papá Que carajo me dio Buena, buena Ay 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 Me sonó el arma Yo creo que aquel fue el que me mató Se fue, se fue Esta a la derecha Míralo, míralo Me cago en la, me cago en la satana Tengo dos encima Me cago en satana cabrón Vi el botón que no hay salir de pantalla Ay Ay Uno para uno Uno para uno Esta con Da Vinci, Da Vinci esta tocado o no No Cúrate, cúrate primero Mira, 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 mira Ah Voy a haber curado Tía Nooo Te mueres por la zona, te mueres por la zona obligado